¿La conoces? Primero, lo planearon todo. Después, invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde, se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. Anur TV. Y yaani just... Bcast. ... Y ya... Más, miape...